Gracias, Andrea. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, efectivamente, Andrea, desde hoy empieza esta segunda fase del plan de rehabilitación de las paradas del Ecovía. Ya se ejecutó la primera fase hace algunos meses y básicamente, ¿en qué consta? En cambiar toda la estructura, como pueden observar en imágenes, y también nivelar el piso con el nivel justamente de las unidades de transporte público. Pero algo importante también que mencionar y por lo cual se está ejecutando este plan de rehabilitación de las paradas del Ecovía, es porque también se va a colocar el cableado para que opere el sistema eléctrico del metro de Quito. Es decir, esto también obliga a varias entidades municipales a ejecutar acciones para que desde los próximos meses ya empiece a operar con total normalidad el metro de Quito. Hoy empieza la segunda fase, como les mencionamos, la primera ya se ejecutó, ya hay cinco paradas del Ecovía arregladas de las 17 que existen en toda la ciudad. Vamos a conversar con el gerente de la empresa de pasajeros para que nos comente un poquito de este plan de rehabilitación de las paradas. Sí, muy buenos días. Esto contempla la segunda fase justamente de la renovación, digamos así, de la infraestructura de las paradas del Ecovía. Como saben, pues nosotros en estas paradas tenemos varios inconvenientes o hemos tenido varios inconvenientes por algún tiempo, que justamente es el nivel de las paradas que no está acorde a las unidades y esto causa accidentes, por supuesto. Son 17 paradas del Ecovía que van a ser arregladas. Algo muy importante que nos mencionó usted, también los arreglos constan también poner el cableado eléctrico para que opere con total normalidad ya en los próximos meses del metro de Quito. Sí, bueno, dentro de esto se contempla la infraestructura, es la pintura, los techos, el cambio de techos, la base justamente de las paradas y la inclusión de toda la ductería de fibra óptica para que justamente pueda ser adaptado al nuevo sistema de recaudo. ¿Cuál es el presupuesto de este plan de rehabilitación? Esta segunda fase de cinco paradas está por 239 mil dólares y empezamos con esta parada que es Benalcázar y Congalo Plaza. Pero va a tardar algunos meses, ¿no? Porque son en total 17 paradas, cada parada entendemos que se va a tardar algunos meses en arreglar. Sí, bueno, se tiene contemplado de que las cinco paradas de estas que vamos a actuar duren alrededor de 135 días y estas paradas ahora son de 45 días que estarían presupuestadas, nos entreguen ya listas. Y se está contemplando en también poner cámaras de seguridad como hay en otras estaciones de transporte público, esto para garantizar la seguridad de los usuarios también. Así es, justamente dentro de este plan está la inclusión de paradas. La empresa de pasajeros como tal, justamente ahorita está integrando 105 cámaras adicionales al sistema que ya tenemos con el centro de control, justamente para dar la seguridad a nuestros usuarios y garantizar la operación. Perfecto, muchísimas gracias. Y aquí la recomendación a los usuarios es paciencia, paciencia, porque esto va a tardar algunos meses, la rehabilitación de las 17 paradas, como ya manifestaba el gerente de operaciones. Y la gente está conforme porque, como bien manifiesta, esto es en beneficio justamente de los usuarios. Con esta información, siendo las seis de la mañana, 36 minutos, regreso, estudios. Isabel, tú con más noticias, amigos, buenos días. Muchísimas gracias.